Hay muy poca información. Bien. Incluso el día 29 se eligió porque viste que es un día raro porque se da cada cuatro años. Bueno, ¿y eso cómo hacen? Y bueno, se celebra en general el 28 en vez del 29, pero este año tenemos la suerte dentro de todo de poder celebrarlo el día que es realmente. Lo de raro no es un término nuestro, nosotros este es un término adquirido, nosotros tratamos ahora un poco de decir poco frecuente porque la gente tiende a asociar que enfermedad rara lo asocia con que la persona sea rara y en realidad lo raro es la enfermedad, que se llama rara por la baja prevalencia, porque hay muy pocos casos de cada una de ellas. ¿Cuáles son las consideradas enfermedades raras? Las que tienen baja prevalencia que hay muy pocos casos. En todos los países, según la población, el porcentaje es diferente. Acá es menos de cinco casos cada 10.000 personas. Había alrededor descubiertas de 6.000 enfermedades raras y ya se llega a las 8.000. Entonces es imposible nombrarla. Pero entran dentro de ellas, por ejemplo, sí, síndromes, diferentes síndromes, como tenemos acá al Maldonado, este síndrome de Prader-Willi, que también es el caso de mi hija, hipertensión pulmonar, síndrome de Sjogren, enfermedades lisosomales, enfermedades de índole autoinmune. Se da bolilla, considero yo en menor medida, porque en todo parecería ser que lo minoritario tiende a ser menos importante. De pronto, en los casos, un médico, por ejemplo, ve en su carrera de pronto un caso solo de determinada patología. Lo que no debiera ser que no fuera importante. Al contrario, yo creo que justamente por ser minoritario y por tener menos casos, tendría que ser algo que pudiera priorizarse. Más partiendo de la base, que la mayoría de ellas pueden ser mortales, que si no se hace un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, que muchas de ellas no tienen un tratamiento adecuado, la persona va perdiendo calidad de vida y capaz que hasta termina falleciendo sin tener un tratamiento. Sin entrar también, que tenemos que entrar en el tema de los llamados medicamentos de alto costo, que para nosotros no existen medicamentos de alto costo porque la medicación que tú necesites sea de alto costo o de no alto costo la que tú necesitas. O sea, no es algo que tú elegiste la enfermedad.